Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal de Azul Cakes y Vlogs. Pues hoy vamos a acomodar un pastel. Esta idea, aclaro, no es mía. Esta idea no es mía. Esta idea la vi en Facebook y la compartió una colega repostera. Entonces, una morenita para ser exactos, pero lo vamos a hacer aquí en español. Aquella estaba en inglés. Así es que si logro encontrar su información de ella, la voy a etiquetar y compartir con mucho gusto. ¿Ok? Porque no es justo que uno se quede con los créditos de otra persona, ¿verdad? El dueño de la idea. Entonces, yo siempre tengo que cuando comparto la idea de alguien y voy a hacer video, lo justo es poner los links de su canal o de su Facebook de donde se sacó la idea para que la persona tenga los créditos justos. ¿Ok? Entonces, ahí va. Y lo que voy a tratar de hacer es acomodar un pastelito así en la tablita. Es una de esta medida que la... Así, miren. Ahí está. Creo que le hubiera puesto una gomita abajo porque se quedó despacio. Bueno, pues no importa. Ahí está. Ahí. Y a continuación, como no lograba cubrir bien el pastel, lo que vamos a hacer, muchachas y muchachos, es lo siguiente. Vamos a cortar unas tiras, más o menos así. Necesitamos cuatro. Y una vez aquí me voy a llevar las dos. Y esta técnica ya la he aplicado en cinco pasteles. Gracias a Dios. A ella, a esta chica que compartió este... Su video, su forma de... De hacer este... Este trabajo. Ahora lo que les voy a explicar es que tengo... Vamos a usar papel o plástico. Celofán le llaman. Yo no sé cómo le llaman en otras partes. Este rollo lo encuentran en el Dollar Tree. Y no recuerdo cuántas yardas trae, pero hasta ahorita con este tubo me han alcanzado para cubrir un pastel de la caja 12x12. Uno de 12x12, el otro era de... También 12x12. Y este. Y el otro rollo lo tengo comenzado. Entonces a este, yo no sé si nos va a alcanzar exactamente para los tres. Ok. Por ahí está. Lo estoy haciendo con calma porque lo que quiero es que ustedes vean bien cómo lo voy a hacer. ¿Ok? Otra cosa es que tengo una sombra en mi vida. Que no me deja, pero ni... Ni para ir allá saben a dónde. Está ahí conmigo. A donde quiera que voy. Aquí en la cocina. Si me muevo para un lado y si me muevo para el otro, ahí va también de betiche. ¿Verdad? Aquí me refiero a mi Cobi. A mi hijo perruno. Ok. Una vez que hicimos... Les recomiendo que se consigan una de estas porque es muy importante. Les da más fuerza. ¿Ok? Y es más rápido hacer los dobleces. Y en la descripción va a estar el link. Bueno. A continuación. Los vamos a poner de esta manera. Así. Y les pegan safe de los dos lados. Ahora que si quieren hacerlo más fácil, así como que más rápido. Agárrense un este... La pistola de silicón. Y... Y al mismo tiempo si van a hacer dos cajas, tres cajas. Pues al mismo tiempo pues mejor. ¿Ok? Ahí está. Solo es que se aseguren que queden bien pegaditos. Ahí está. Por si las mostras. Y vamos con el otro. Solo procuren que llegue hasta abajo. Que entre hasta abajo. Así. Ahí está. E incluso de esta manera arreglé un pastel. Y se veía tan bonito que ya parecía que así iba como un regalo. Entonces. Es una súper idea. De mi colega repostera. Ojalá encuentre esta publicación. Porque necesito buscar su... Su información. ¡Ay! Ok. Ahí va. Y ya estamos con el último. Y de esta manera estamos haciendo una caja súper profesional. Déjenlo profesional. Lo bonito que se ve. Ahí. 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 Este tape no me gusta. Me gusta el que es como gris. Porque ese se pega más rápido. Y más súper chingón. Bueno. Pues digamos que ahí está. Ahí está. Estas se ve que ya están seguras. Ya. Bueno. Lo que procede aquí es que vamos a ver si nos va a alcanzar. Así o nos va a vamos a tener que hacerlo así. Ahí. Ahí. Ahí en la mano. Esto. Es que esto debe de ser con cuidado chicas. Lo que voy a hacer es que lo voy a rebajar un poquito. Aunque sí es más recomendable que sea alto. Lo que voy a hacer es que lo voy a rebajar. creo creo que si nos va a alcanzar ya lo hice muy largo el video verdad tal vez no logren alcanzar hasta acá a ver pero pues la idea es esa ahí el otro día me ayudó mi hijo y se necesitan las dos manos bueno pues ahí va tengo que poner el tape de una vez acá donde marca así se lo traen derechito lo jalan y ahí quedó ahí está si se alcanza a mirar muchachos y muchachos como que estamos formando una haciendo una caja de regalo así más o menos esto normalmente es más rápido y con dos personas mejor igual mismo proceso aquí está y ahora para el otro lado ahora lo que me voy a tratar de concentrar es como que ahí llevamos 11 minutos ahí ya casi terminamos muchachas y muchachos ya terminamos ahora sí ya está listo para que se vaya nuestro pastel miren de esta manera quedó nuestro pastel bien forradito sin que le vaya a caer nada ni nada ahí está déjenle pongo por acá otro porque normalmente le pongo como unas cuatro veces tape cuando lo estiro bien pero les vuelvo a repetir con ayuda de mi hijo porque así no good no good pero ya muchachos estoy asegurando por acá con otro tape y ahorita se los presumo bien ahí está miren así quedó nuestro pastelito bien tapadito ahí está y con las mismas herramientas que tenemos en casa solo lo único que compra entonces miren para aclararles este rollo que venden en el Dollar Tree me alcanzó para dos pasteles de catorce de doce pulgadas y este de cuántas pulgadas es el de como dieciocho por algo ay no sé dejen espérenme espérenme para la caja 19x14 ok es la 19x14 esta caja entonces como ven les gustó bueno este pues muchas gracias muchachos y muchachos espero que les haya gustado esta super idea nos vemos a la próxima en otro próximo videíto cuídense mucho esto es porque lo manché así de rápido lo quité pero ahí está nuestro pastel miren listo para que se vaya es tres leches este es un 8x8 pulgadas el pastel pan esponja chantilly casero relleno de fresa y todo eso está en la descripción ok incluso estas cajas bueno pues cuídense mucho Dios les bendiga nos vemos a la próxima bye bye